¿Consejo de quien te quiere? Escríbelo, aunque no lo apruebes. Mi hermosa familia del dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos actriz de lujo en la casa con ustedes, Catalina López. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, ¿cómo estás? Muy emocionado, caramba, el día de hoy. Sí, caray. Vaya capítulo en el que tenemos, familia, una situación muy actual de las personas que se van al extranjero a buscar fortuna, de repente dejan aquí una familia, e interpretas a Braulia. Ah, Braulia. Cuéntanos un poquito más de Braulia. Bueno, pues Braulia es mamá de Fernanda, de Lindsay, abuelita de Vicentito. Y bueno, una de mis hijas se fue a buscar fortuna a los Estados Unidos y bueno, pues lo estoy esperando y entonces las cosas suceden, se tarda. Y bueno, es una mamá un poco preocupona, muy maternal, pero en el momento en que se requiere que ya esté, se tiene que decir lo que se tiene que decir. Esta moda que empezó con los braceros que se iban a Estados Unidos, de repente la gente va a buscar oportunidades hoy día y muchos de ellos dejan a la familia desamparada en casa. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Te ha tocado escuchar, ver alguna situación parecida? Me ha tocado tener familia que se ha ido en busca de una mejor oportunidad de vida. ¿Y han mandado dinero? Mandan dinero, hacen los planes, luego se han regresado. Me ha tocado el que no ha regresado. Conozco muchas amistades que se fueron, dejaron esposa, hijos, no regresaron. De pronto tienen otras familias allá. Pero finalmente uno migra buscando una mejor oportunidad de vida de la que tiene en su país. Eso es un hecho. ¿Pero crees que una mejor oportunidad de vida podría ser irte a otro país aunque ganes muchísimos dólares, pero sin la familia? Para Braulia no. ¿Es justificable tal vez irte y decir, sabes que voy a ganar mucho dinero, pero dejo aquí a la familia? Para Braulia, por un tiempo. Para Catalina. ¿Verdad? ¿Eres qué familia? También pasa con los actores, ¿no? Que de repente me voy a Hollywood, me voy a Argentina, también a Disney, me voy a mil producciones y de repente dejas muchísimas pasas atrás. Pues sí, si eres soltera, como yo, sí. Pero si estás casada o si tienes pareja o si tienes mucha familia. Pues también vería cuáles son los pros y los contras. La verdad es que no estoy en desacuerdo, pero tampoco estoy en acuerdo. Entonces, sí. O sea, hay pros de irte sola. Sí, hay pros de irte sola. Bueno, de manera legal. Aunque sí, obviamente. Obviamente estamos hablando de irnos de manera legal. Pero en este capítulo que nos toca, no es el caso. Es el caso de cientos de miles de latinoamericanos y mexicanos que nos vamos sin papeles de mojados, ¿cómo se dice? Wake back, como nos dicen por allá. Y así, arriesgando el pellejo, arriesgando todo, pero es una realidad que no podemos negar. Nada más. La gente lo va a seguir haciendo. La gente lo va a seguir haciendo. ¿Qué consejo les das? ¿Qué consejo les das? Porque pueden tener una familia aquí en México también, ¿no? Que también lo necesita, que también necesita sus consejos, su apoyo. ¿Qué consejo le das a todas aquellas personas que muy probablemente nos están viendo y que tienen planeado irse de mojados, como se dice vulgarmente? Pues, es que cada persona es un mundo, todo mundo tiene distintas historias, es respetable. Para mí me parece muy peligroso, me parece más triste a nivel político y a nivel país que tengamos que emigrar de nuestro querido México, de nuestro país, para tener una mejor oportunidad. En otro lado me parece una cosa que está fuera de nuestras manos, que tendría que ver con las cuestiones políticas, que no me voy a meter en ellas, pero... Pero pasa. Pero pasa, pasa hasta en las mejores familias, la verdad, y no está padre. Pues tengan cuidado, familia, sigan comunicándose con su familia, ¿dónde están? Mándenles dinero, si es que se van a ir. Si se van, manden. No se desentiendan. Si se van, manden. No se hagan la novia, el novio gringo, el novio por allá y se hagan ojo color de hormiga, por favor. Recuerden que dejaron un pasado, una familia atrás y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo, porque sin duda familia los va a ayudar a comprender muchísimas cosas de las personas que miran, a otros países. Mi Catalina, eres un amor. Te amamos muchísimo nuestra producción y es un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, familia, los dejamos aquí, en el café más famoso de México. Aquí los veo. Aquí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!